Sano pa' lanzar perruco W en el remix Sean Paul with Steve Perruco Esta canción es para bailar chiling con la jefa Déjame probar Tu piel y tu cuerpo Creo que es el momento, bebé Demuestra tu sensualidad Y yo solos bailando en una esquina Oh, mami, a mí me fascina Ella se suelta cuando el depo la castiga Oh, mami, a mí me fascina This is the Money Remix W, Sean Paul Farruco Con la ropa lenta, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo Y pon en práctica todos tus movimientos Soséame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito Que haga la difícil, dale más, dame un cantito Contigo me conformo aunque estás solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Ok, dobleo lo que tú querías Me quiero disfraces, lo que pase, que pase Yo me quedo asombrado con ella por cómo baila y cómo lo hace Me complace, me satisface Le fronteo, me pego pa' que me abrace Entonces formamos un perreo bien rico Un beso de pico La miro a la cara y la canción se la dedico Ella se mueve de lado a lado como abanico Estamos en el momento culminante Ok, te explico Tú y yo solos bailando en una esquina Oh, mami a mí me fascina Ella se suelta cuando el demon la castiga Oh, mami a mí me fascina But she want me rough it up Chop, she want me trouble it up Take my baby, jiggle it up Whenever you stop from wiggle it up Baby, you should be giving it up Give me the love, give me the touch Only thing I be thinking of To fit inside you like a glove Passion wine, oh Give me the passion wine, gal Set it good and make it bubble from time, gal Pump and grind, no Give me the good time, gal Love your design and your big fight behind, gal Nananay, nananana, yeah Nananay, nananana, yeah Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Déjame probar tu piel y tu cuerpo Creo que es el momento, bebé, de muestrar tu sensualidad Y yo solos bailando en una esquina Oh, mami, a mí me fascina Ella se suelta cuando el tempo la castiga Oh, mami, a mí me fascina Wind up, girl, wind up así 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 Ladies and gentlemen, I'm Mr. Chanda Paul Farruko Amigos, se trata de consistencia Ando con Chon Paul y Farruko Jumbo Arriff Seguimos educando a los incrédulos Jumbo El que produce solos Ando en la nave con Jaya El Químico ja 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 Jumbo